Unión acá con el plantel profesional de gimnasia, ¿nos puedes comentar el motivo? Sí, básicamente, bueno, un poco digamos, estaban los jugadores intranquilos porque se estaba terminando el mes de abril y no tenían fecha segura de susto de pago, le hemos venido a decir que se queden tranquilos, que bueno, que hemos hecho esfuerzos, ¿no es cierto?, para conseguir los fondos y bueno, vamos a estar pagando el día martes, ¿no es cierto?, las cuotas que corresponden. Y bueno, y transmitiéndoles, ¿no es cierto?, que más allá de todos los inconvenientes que podemos tener, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, vamos a hacer todos los esfuerzos para, bueno, continuar, ¿no es cierto?, pagando y cumpliendo, como ha sido siempre, la tónica de gimnasia, ¿no? Por supuesto con algunas dificultades, pero bueno, estamos haciendo lo imposible por cumplir. El otro día nos enteramos que el balance dio un déficit de bastante dinero para los montos que maneja la gimnasia, nos imaginamos la preocupación que debe generar eso también en el club, ¿no? Claro, el tema es que ahí hay, claro, hay una situación extraordinaria, ¿no?, que es la, nosotros tenemos un, si se quiere, un resabio, ¿no es cierto?, o algunos fondos pendientes de la Copa América y esto ha incidido directamente en nosotros en el balance de gimnasia, eso es así, así como nos dio Superávit el año pasado, digamos a diciembre del 2011, usted ve en el balance, estaban todavía 12 millones de pesos de Superávit, hoy cerramos con un déficit, consecuencia justamente de la Copa América. Pero bueno, seguimos bregando, seguimos peleando, tenemos el apoyo del gobierno de la provincia y la nación y creo que vamos a tener, vamos a llegar a buen puerto. Además, siempre a los clubes se les hace más difícil desde el interior, ¿no? No, es así, yo estuve en AFA ayer y, pero es increíble como la situación, digamos, está generalizada, es decir, hay problemas en casi todos los clubes y nosotros no salimos, digamos, de la general, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no es ningún tipo, digamos, de... Es una realidad, pero el gimnasio siempre es cumplido y hacemos el esfuerzo para cumplir, digo, nos está costando, estamos teniendo algunos problemas, pero se los transmití acá a los jugadores para que sepan que vamos a hacer todo lo imposible, ¿no es cierto?, pero las cosas no están fáciles. ¿Y le preocupa que futbolísticamente también el equipo no esté encontrando el rumbo en estas últimas fechas? No, evidentemente que sí, ¿no? Yo creo que el problema no es económico, sino que nos dejó pasar puntos importantes, ¿no? Es decir, no puede ser, yo les decía recién, no puede ser que hemos terminado la primera rueda, ¿no es cierto?, quizás con la posibilidad, digamos, de, si le ganábamos a Huracán, hacer la campaña más importante de gimnasia y de lo que va del año hemos hecho 13 puntos y creo que hemos dejó, en este último periodo, hemos dejó pasar fácilmente 10 puntos, ¿no? Y bueno, y eso preocupa, no es cuestión deportiva, pero evidentemente, yo les decía, estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos piensen únicamente, ¿no es cierto?, en jugar y sacar resultados positivos, porque yo creo que lo podemos lograr, el objetivo todavía está ahí, creo que hay que tratar de sumar, porque sabemos que se nos va un año, ¿no es cierto?, en los promedios, me refiero, de 54 puntos, que hay que tratar de sacar de más de 54 puntos. ¿Se habló con Mario, perdón, por ver si va a continuar? Es decir, nosotros con Mario venimos conversando hace rato, es decir, cuando él ya vino a Jujuy, vino con intención, ¿no es cierto?, de continuar, hasta ahora están dadas las condiciones, estamos hablando, sabemos que tenemos que empezar a hablar, ¿no es cierto?, para conformar el nuevo plantel, tenemos un problema porque muchos jugadores son prestados, ¿no es cierto?, y esto hace, este, digamos, es difícil, ¿no?, muchas veces uno, así como cuesta generar, ¿no es cierto?, la pertenencia del jugador con gimnasia, también es muy difícil programar, ¿no es cierto?, a largo plazo, cuando vos tenés jugadores que no son tuyos, entonces, bueno, todo eso también ya lo estamos pensando y lo estamos evaluando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.